Don Daniel Durón, la licenciada Gabriela Núñez, para que hablemos, porque se ha aprobado ya, se ha aprobado ya, Carla, finalmente la ley de marco de protección social. Licenciada Gabriela Núñez, usted es parte de la comisión de dictamen. ¿Qué bondades tiene esta ley que hay que resumir para poder plantear lo que ha provocado que el sector privado haya salido muy molesto? ¿De veras? Sí, muy molesto. No sabía, no sé por qué, porque realmente aquí se les abrió las puertas y se les consideró lo que ellos, es más, metimos artículos transitorios que ellos mismos habíamos discutido, vemos a los trabajadores contentos, igual trato les dimos, entonces no desconozco cuál es esa reacción, porque si usted ha entrevistado a los demás sectores, creo que saben, si aquí más bien nosotros hemos estado buscando el equilibrio y la armonía entre todos los sectores, hemos venido trabajando más de siete meses con aportes de todos los compañeros, estudios comparativos en función de las condiciones actuales también de la economía, y pues yo creo que la bancada del Partido Liberal fue muy contundente en el inicio de la discusión de esta ley, en el sentido de que esto no exime la obligación de los órganos judiciales y del mismo Estado de seguir judicializando todos aquellos casos de personas que se consideran sospechosas e involucradas en el atocino más grande que ha ocurrido en nuestro país. Número dos, que aquí no debía incluirse ningún tipo de impuesto adicional, y eso también nos hemos amarrado, como dicen todos, como diputados liberales, de no permitir que entrara ninguna moción encaminada a aumentar impuestos, sino que más bien que se respete todo aquel principio de solidaridad, de justicia, y sobre todo aquí esta nueva ley de protección social le va a dar más fuerza al Instituto Hondureño de Seguridad Social, sin menoscabo de que debe de seguirse con las investigaciones del caso. A mí me gustaría que los compañeros también participaran, porque a todos ellos pues les debemos este gran trabajo. Bueno, entiendo que esta es una conferencia de prensa, porque ustedes vienen aquí, subieron para una conferencia de prensa, que tiene que ver con la culminación de esto. Me gustaría que la abogada, gracias a usted. Yo creo que hay muchas cosas importantes que hoy han sucedido a partir de la participación de la bancada del Partido Liberal, que hace aproximadamente nueve meses hemos venido acompañando a los diferentes sectores a fin de conseguir una ley marco que garantice la seguridad social en Honduras, sin detrimento de deducir responsabilidades, como lo señalaba la jefa de bancada, la diputada Núñez. También es muy importante las aportaciones que la bancada del Partido Liberal ha hecho en el sentido de comprometer al Estado de Honduras para enterar toda la deuda histórica que se tiene y se mantiene con el Instituto de Seguridad Social. Y además de eso, solicitar a la Comisión Interventora que pueda hacerse un informe en la próxima semana para conocer las condiciones actuales que tiene el Seguro Social, para desde esta plataforma de aprobación de la nueva ley marco de seguridad social, podamos partir hacia una cultura de seguridad social en Honduras, que no le pertenece a un gobierno, sino a todos y a todas las trabajadoras de Honduras y un sistema que genere empleo en el país. Ahora, aquí salieron molestos, muy molestos los empresarios del país. La diputada Núñez señaló con claridad que aquí ha habido una apertura extraordinaria para poder atender a todos los sectores y se ha buscado un consenso en la mayoría de la ley. Y hemos hecho todas aquellas acotaciones que consideramos de importancia. Fue un diálogo y un debate amplio en el cual se buscó en todos los momentos hasta las últimas horas, incluyendo el día de hoy, el buscar que la mayoría de los artículos al final se traduzcan en un beneficio para todos y todas. Muchísimas gracias, diputada. Muy amable. Solo me permiten un poquito porque hay una situación poco álgida al interior del Partido Liberal. Gualtina Curvan, después de unas declaraciones ayer del presidente del Consejo Central Ejecutivo, pues hay algún malestar. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿En cuánto tiempo va a resolverse esta crisis o esta arena movediza en el Partido Liberal? No, yo creo que no estamos en crisis. Solamente fue que don Mauricio emitió un comentario inapropiado. Pero yo hoy no le quiero responder a don Mauricio porque quiero entender de qué fue. A veces uno habla sin pensar y yo sé que él se siente muy mal, de buena fuente. Se han comunicado con nuestros compañeros y ha dicho él de que por qué yo respingué si yo no soy del grupo de los 10. Pero como él dijo que andaban tres, por ahí promocionando al ingeniero Carlos Flores, yo soy uno de los tres. Y lo digo públicamente. En ese sentido, a quien le quiero responder yo es a Carlos Orvin Montoya, que acaba de decir en los diferentes medios de comunicación que ojalá que nosotros fuéramos expulsados del partido y que no fuéramos porque no servíamos para nada. Ya se le olvidó a don Carlos Orvin Montoya cuando él, por ser presidente del Congreso Nacional, negoció la Corte Suprema de Justicia con el Partido Nacional de Honduras. Ya se le olvidó a Carlos Orvin Montoya en un momento determinado lo que ocurrió en su finca, que yo no lo voy a mencionar aquí, pero que todo el mundo sabe lo que le pasó. Ya se le olvidó de las grandes porracheras que se ponen. Entonces no podemos competir, don Carlos Orvin. Usted no tiene la moral para hablar de una dama. Bueno, así están las cosas al interior del Partido Liberal. Que digo, debo decir una cosa. Don Mauricio, el presidente del Consejo Central Ejecutivo, está fuera del país y no hemos podido lograr, si se quiere, esta situación de balance. Son situaciones que se están dando al interior que esperamos se puedan resolver. Y han dicho aquí que se van a resolver en las próximas horas.